El expresidente Vicente Fox llamó héroes de la democracia a los dirigentes del PRI, PAN y PRD, quienes se reunieron el 11 de octubre para confirmar la alianza de IVA por México. Vicente Fox aplaudió la reunión y aseguró que esta acción es fantástica y da esperanza al país. Además, declaró que todo México está con ustedes. El exmandatario aseveró que los miembros de la alianza IVA por México son los héroes de la democracia y la libertad por continuar con su trabajo como oposiciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El líder del PRI nacional, Alejandro Moreno, recibió ayer a los dirigentes nacionales del PAN y del PRD para reafirmar la alianza de IVA por México, luego de que la coalición tambaleara por la reforma eléctrica de AMLO. Alejandro Moreno aseveró que nadie debe dudar de IVA por México. No solo es una coalición sólida, sino que se fortalece cada día. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!